¡Hey! ¡Te lo agradezco! ¡Afirmativo! ¡Impresionante! ¡Atacando! ¡Dilo todo es que alguien ataque! ¡Comenzando un combate! ¡No me lo habéis oído! ¡Que alguien ataque! ¡Mis perdones! ¡Sí! ¡Eliminando! ¡Está atacando! ¡Vamos! ¡Necesito apoyo! ¡El enemigo ha tomado la iniciativa! ¡Está atacando! ¡Atacando! 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 ¡Eliminando! ¡Vamos! ¡Esperm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy atacando! ¡El enemigo está atacando nuestra base! ¡Debemos reforzar las defensas! ¡Suscríbete al canal!